¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video de Boxification. Me van a acompañar aquí a Plaza Real, en Monterrey, para cazar, pues, el halcón milenario de Agostini, creo que se llama, acaba de salir, y pues nada, vamos a ver qué onda. Llegamos aquí a la revistería y miren nada más, sí está ahí, hay varios, eh, 119 pesos, aquí está el halcón, y también está el otro fascículo de lo de Batman, que la verdad yo no lo estoy completando, y todavía es de Street Fighter, wey, qué interesante que todavía veo de Street Fighter aquí, pero pues nos vamos por el del halcón. Bueno, pues ya estamos en casa y lo conseguimos, se jugó y se ganó. Ya tenemos aquí nuestro halcón milenario y también este fascículo, que cada fascículo viene con detalles de la nave o cosas de ese estilo, pero me gustó muchísimo, me encanta que trae el cartón y se complementa con el fascículo, pero lamentablemente lo tendremos que despegar. En esta parte tenemos, eh, pues el halcón milenario y el siguiente fascículo que va a salir va a ser la nave de Darth Vader, que es cada 14 días y, pero pues ya obviamente, yo creo que cada 14 días van a salir hasta el AT-AT y luego ya después va a ser cada semana o cosas así. Lamentablemente no creo que podamos completar la colección, porque sí va a estar cariñoso, pero pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Y por la parte de atrás tenemos, pues lo que resta de la wave, creo yo, que va a ser la nave del mando, el destructor imperial, destructor estelar, la snowspeeder, la nave de Boba Fett, esta es la de la barcaza de Java y el del Imperial Shuttle, creo que se llamaba. Aquí le pusieron lanzadera imperial y pues aquí viene pues la información de cada fascículo, lo que va a contener, informaciones del personaje, por lo que veo, de las naves y pues aquí tenemos a Pau Dameron, a Mihan Solo y Chewbacca. Y aquí viene, próxima edición, fascículo número 2, la nave de Darth Vader. Pero pues nada, vamos a ver, esta costó $119 pesos, calculamos entre mi hermano y yo que el próximo va a costar $250, $190 pesos más o menos. A ver si la atinamos, ¿ustedes cuánto creen que cueste el siguiente fascículo? Y pues el resto, ¿verdad? Pero pues nada, vamos a abrirlo. Bueno, ahora sí, ¿qué sacamos primero? Yo creo que... ¡Ay Dios, es que me da miedo! Pues ni modo, vamos a tener que destrozar el cartón. Voy a intentar que no haya tantos daños. No mames, es que sí viene bien pegado. Creo que la había puesto mal. A ver, miren, es que ahí ya todo el silicón que trae o no sé qué... No, silicón no. El pegamento. Bueno, como quiera, ahí vamos. Ahí la llevamos. ¡Ay Dios! Bueno, aquí parece como si le estuvieran disparando, pero bueno. Su propio Stai Fighter. Aquí tenemos el fascículo. Y ahora sí vamos a quitar este a la nave. Bueno, aquí no hay tanto pedo, pues nada más viene en rojo. El problema es acá, que se veía chido. Bueno, creo que esto se le puede quitar. Porque viene en circulito. Pero aquí es la parte trasera del cartón, la caja que trae la nave. Aquí es Star Wars. El diseño de la caja me gusta, ¿eh? Star Wars. La parte de arriba, Star Wars. Bien brandeado. Acá también, Star Wars, Collectors Edition, Starships and Vehicles. Primero vamos a abrir el fascículo, a ver qué trae. Creo que por aquí abajo. Sí. Ahí está. Excelente. Y vamos a ver qué tantas cosas trae. Ustedes ya lo consiguieron. Están en cacería de ello. Aquí tiene un folletito. Próxima edición. Que dice cada 14 días en los puestos de revistas, tiendas de autoservicio y departamentales. En H&B no la compramos. La compramos en una revistería que está ahí en Plaza Real. Creo que la habían visto en Soriana. Ahí sí creo que lo venden. Garantía Planeta de Agostini. Editorial Planeta de Agostini. Garantiza la publicación. Ok. Vienen dos. Dos libritos. A ver. Star Wars, naves y vehículos. Y por la parte de acá, pues... Ay, hasta pareció un cómic o algo. Me encanta, me encanta. Vamos a ver. Pues sí, las naves de una galaxia muy lejana. Viene la historia. La historia de Star Wars. La... Pues la wave que va a salir. Junto con su descripción. El mandaloriano Dean Yarin vivió y trabajó a bordo de Razor Crest. Y cosas así. Digo, no nos vamos a meter mucho en esto porque luego duraría mucho. Dice, pilotos y tripulaciones. Quién manejó la nave. Sí, pues del personaje. Sus distintas etapas. Porque ahí veo a Landon también. Y aquí, este es el más grande. Supongo que aquí es donde viene ya ahora sí la información del halcón milenario. Es la nave más emblemática de toda la saga de Star Wars. Y posiblemente también la más reconocible de todo el cine de ciencia ficción. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Pues más información. Es que aquí no le encanta el halcón milenario. Miren nada más el diseño. Es una belleza, güey. Aquí viene un cartoncito. ¿Por qué vendrá un cartoncito? Para que se vea más durillo. Miren, la información obviamente de Han Solo. Quién la piloteó y todo. Acá más información. El halcón milenario de Lando. Era rayado el güey. Aunque miren, también ahí amarillo. Probablemente americanista. Ahí está. Y pues la parte de atrás. Qué chulada. Bueno, ahora sí es momento de abrir esta belleza. De este core. A ver. Ahí está. Ah, qué chulada. Esto me recuerda cuando abrimos nuestro primer... Nuestra primera nave Black Series. Las primeras que salieron. Pero bueno. Viene con doble insert. No me digas quién... Si traes cinta por aquí. Ahí está. Creo que ya es toda. Doble insert. Y ahora sí. Aquí tenemos el halcón milenario. Que sí pesa, eh. Y la base. Vamos a mostrar la basecita. Es sencilla. Es de color negro. Trae una cruz. Que es donde vas a insertar esto. Para que se vea como que está volando. Oh, Millennium Falcon. Por la parte de atrás nada. Pues nada más Lucasfilm. Y pues... Está sencillita. Pero me agradó que venga como esta plaquita de cuenta. Y aquí tenemos el halcón milenario. Qué chulada. Es el primero. El viejito. Aquí viene como destruido. Ya vieron. Miren. Se ve como si estuviera destruido. Me lo hicieron mal a lo mejor. Se ve medio chueca la cabina. Increíble. Pero pues no se puede tener todo por ciento... ¿Qué? Ciento diecinueve pesos. Creo que eran. Pero los detalles de la pintura. La verdad se ven bien. La antenita. Hola, bestia. Este si te lo avientan. Ya mamaste, güey. Chile. No manches. Qué chulada. Ojalá hiciera una escala. Estaría muy chido. Pero también estaría... Sería una colección muy grande. ¿Dónde la pondríamos para empezar nosotros? Por acá abajo. No, hombre. Mira nada más. Qué belleza. Bueno, vamos a ponerla... A insertarla aquí en la base. Aquí es donde se pone. Y así es como se ve. Completo. Sí, va a pasar eso. Probablemente debe hacer al otro lado o algo así. Así es. Qué idiota estoy, güey. Así es. Y ahora sí. Ahora sí debería quedar bien. Ay, perrillo. Mira nada más. Ahora sí. Así es como se vería. Ya puesto en la base. Vamos a hacerle unas tomillas. Vamos a hacerle unas tomas. Ya medimos lo que mide obviamente el halcón milenario, nada más esta parte Y de largo mide aproximadamente 15 centímetros Y de ancho, que es así, mide aproximadamente 11.5 centímetros Pero ahí más o menos hagan las conversiones Y pues miren, es básicamente la mano Así que tiene buen tamaño, imagínense la AT&T, me diría es Ah, sí estaría grande, güey, estaría grandecillo Pero bueno, pues, ¿qué les pareció? Yo creo que esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Compartan este video con alguien que le guste el halcón milenario O quiera informarse acerca de los fascículos De cuando, cada cuando va a salir los primeros tres de perdido Y si les agradó este video dejen su like Y un comentario sobre qué opinan de este halcón milenario Y de esta nueva, del nuevo lanzamiento de Agustini Y si lo comprarían también ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!